El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Cuando uno consume un alimento, ese alimento, luego de ser digerido, sus nutrientes vienen a formar parte de nuestro organismo. Vos no podemos quitar de tu organismo, no sé, la manzana que comiste ayer. Ya fue digerido, las nutrientes entraron a tu torrente sanguíneo. Ya sos uno, por decirlo de alguna manera, con esa manzana. Entonces Jesús te dice, vos tenés que ser uno conmigo. Tanto debemos estar relacionados como creyentes a través de su palabra. A través de la vida, de oración, de la santificación. Que tiene que llegar un momento en que solamente me vean a mí en vos. Esa es la meta del cristiano. Por lo menos al principio con actitud y luego con carácter. Porque actitud significa momento en que tenemos reflejo de Cristo. Pero un carácter es siempre tenemos reflejo de Cristo. Y caminamos ahí hermano. Caminamos. Caminamos. Seguimos.